Hoy mis cuervitos les hablaré un poco de quién es Flavia Carreón. Flavia Carreón es antropóloga, cofundadora de la Escuela de Espiritualidad Natural, creadora del sistema de entrenamiento en sabiduría ancestral aplicada, chamanismo integral. Ella nos dice, ella nos cuenta que Espiritualidad Natural es una forma de vida que propone recuperar nuestra naturaleza humana sagrada y contribuir a partir de ahí un mundo mejor para todos. Nuestros ancestros, aquellos que vivieron inmersos en la naturaleza, supieron desarrollar culturas sabias y creativas desde el principio filosófico determinante. Hemos venido al mundo a ser felices mientras hacemos una contribución significativa a la comunidad. Les dejo mis cuervitos el link de la chamana por si quieren visitar su página, muy interesante. Bien cuervis, ahora vamos a nuestro siguiente par de sueños. Los sueños anidados. A veces soñamos que nos despertamos, incluso que nos levantamos, pero de pronto nos damos cuenta de que es un sueño y nos despertamos de verdad. A eso se le llama falso despertar y a veces suceden varios en una misma noche. Si en lugar de despertar vuelves a soñar, entonces has experimentado un sueño anidado, un sueño dentro del sueño, como si nuestra mente hiciera trampa fingiendo que ya nos hemos levantado para seguir durmiendo un ratito más. Continuamos con nuestro segundo sueño, el sueño prodómico. En estos sueños, la persona recibe información acerca de una enfermedad que ya está padeciendo, pero de la que no ha manifestado síntomas. El cuerpo con gran sabiduría envía señales, pero a veces en la locura de la vida actual no estamos tan atentos como para detectarlas. Entonces la información se filtra al mundo del sueño. Muchas personas han descubierto una enfermedad de ese modo y existen varias investigaciones muy serias al respecto, ya que mediante este tipo de sueños sería posible detectar rápidamente aquellas que requieren tratamiento temprano. Ya mañana, mis amores, les paso los dos últimos sueños que nos describe nuestra chamana predilecta. Por lo pronto vamos a nuestra respiración para el contacto con Angelópolis y tomamos nuestro tiempo. No sin has de suscribirse y darle dedito arriba si te ha gustado. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos con el ocho de espadas, el dos de varas y el colgado. Aquí les hago una aclaración. Esta carta me salió así, tal cual. Girada de cabeza. Yo no uso derecho ni rebex, pero ahora se las dejo así por cuestiones de interpretación. Y la base de la baraja nos sale en las de oros o pentáculos. Lo primero que me llega es que estás saliendo de algo que te preocupa mucho. Has estado durmiendo mal, te invaden las angustias, Pero ya, ¡guau! Muy fuerte ese, ¡guau! En este mes que entramos, recuerda, esto es atemporal. Puede que te llegue después esta triada, pero tú adaptala a tú aquí y ahora. Bien, miro que has pasado por momentos angustiantes. ¿Cómo se ve en la carta? Sentirte amarrada, amarrado de pies y manos y hasta ojos tapados. Pero ya, mi cuerdito, esto se cortó. El dos de varas lo anuncia. En su mano tiene a la bola del destino, que él es tu mundo. Y se mira contento y tranquilo, entrando a una nueva puerta que forman sus dos varas. Su panorama es hermoso. Mira bien. Aparecen flores de gris y rosas rojas en esa esvástica que está en el murete. Muy buenos augurios. Una vara en su mano tomada firmemente y la otra sostenida con un soporte metálico. Esto significa bases muy, pero muy fuertes. Ahora bien, si tu tristeza era por amores, ¡ya se terminó! Observa a una persona de tierra, Tauro Virgo Capri, muy tenazmente viniendo hacia ti. Tú tienes la última palabra. Confía y ten fe. Viene a ofrecerte el mundo. Tú sabrás si lo rechazas. Por favor, no lo dejes ir. Por eso, tal vez salió el colgado de manera especial. Ya terminaron tus ataduras, tus angustias, tu preocupación. Pero solo tú sabrás si lo dejas de pie o lo tomas y lo mandas a colgar de nuevo. Cambia tu destino. No tengas miedo. Sé que tal vez estás en confort, pero ya es tiempo de soltarte el pelo y salir de ese marasmo. Verás el sol de un nuevo color, el cielo despejado y azul. Tal vez debes tomarte unas vacaciones, ya que tu situación económica no es problema. en la base de la baraja sale el haz de pentáculos o de oros que significa todo el éxito para ti y los tuyos. Éxito en el amor, en las finanzas y a disfrutar de la vida, mi puerbito. No me digas que eres de esos que le gusta sufrir para tener cosas y que quejarse. Nuevamente, Juan, Juan, fuerte. Para que cambie todo eso, la vida es bella. Además, es breve. Así que a vivirla, mis amores. Mi consideración especial es esta es una ocasión positiva y una oportunidad excelente para fortalecer relaciones. En la actualidad te sentirás pleno, plena de sabiduría y vivencias. Debes compartir tu conocimiento y experiencias con otros. Bien, mis puerbis, ahora los dejo con Osho y Los Ángeles. Busca tu piedra, tómale foto y tu número angélico, búscalo en Google. Te dará un mensaje especial. Ojo, comparte si te ha gustado mi triada, preciosos. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!